Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés En uno es como un palito, en dos es como un patito En tres la y al revés En cuatro las señales En cinco la boca del sapo, en seis la cola del gato Que siente que raro es El ocho en los lentes de Andrés Casi me olvido de nueve y de diez Oh mamadilla, que difícil es Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés En uno es como un palito, en dos es como un patito En tres la y al revés En cuatro las señales En cinco la boca del sapo, en seis la cola del gato Que siente que raro es El ocho en los lentes de Andrés Casi me olvido de nueve y de diez Oh mamadilla, que difícil es En cinco la boca del sapo, en seis la cola del sapo, en seis la cola del sapo, en seis la cola del sapo